Hace un mes nos llegaban estas imágenes desde China. Así anunciaba el gigante asiático que empezaba un ensayo en humanos. Tras el estudio en 108 voluntarios y después de 28 días, los resultados parecen prometedores. La vacuna es segura y ha generado anticuerpos y también linfocitos T. Doblemente positivo, pocos efectos adversos y los pocos vistos no son especialmente severos. Esta publicación de los científicos chinos llega tan solo unos días después del anuncio del laboratorio estadounidense Moderna sobre sus avances en la vacuna contra el coronavirus. Pero, ¿qué diferencias hay entre ambas? Esta se ha hecho en un grupo de pacientes todavía menor, 45. Tampoco se han visto efectos adversos, pero solo miraron la producción de anticuerpos. No miraron en ese caso la inducción de memoria en células específicas frente al virus. Tampoco se publicó en una revista científica. Todos los países han apuntado a la carrera por encontrar una vacuna que funcione. Solo en España están en marcha al menos nueve investigaciones. Y es importante, insisten los científicos, que haya muchas porque al principio no habrá dosis para todos. Como pronto, la vacuna podría estar lista para principios del siguiente año.